Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 18 minutos. Vamos a hablar de un tema muy importante, les comentábamos al principio de nuestro programa de hoy sobre la situación en Casa de Galicia con lo que se aprobó ayer en el Parlamento. Vamos a profundizar sobre esto, Paula. Ahí está, porque el Parlamento aprobó finalmente ayer esta ley que establece cómo va a ser la distribución tanto de los socios como de los trabajadores de Casa de Galicia y las condiciones que van a tener que cumplir los prestadores que absorban a las dos partes. A la vez, integrantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, se manifestaron ayer frente a las puertas del Palacio Legislativo en reclamo justamente por la liquidación de la mutualista. Bueno, queremos saber básicamente qué es lo que piensan los funcionarios acerca de la decisión que tomó el Parlamento, esta resolución a la que se llegó y para eso recibimos hoy en Desayunos Informales a Rosana Facioli y a Patricia Pérez, las dos integrantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia. Patricia, muchas gracias por estar acá a las dos. Bueno, la ley finalmente incluyó algunos cambios, entre esos cambios que se incluyó está la redistribución de los trabajadores, eso fue algo que se habló ayer bastante en el Parlamento. ¿Cómo recibieron este tema? Bueno, la verdad que ayer fue un día nefasto para todos y más por lo que se venía tratando, digo, que si todos bien sabemos que el 23 de diciembre el juez decretó el cese de Casa de Galicia, a mediados de enero hubo una revocación de esa ley que facultan a la doctora Lucía Curbelo para poder negociar con los acreedores. O sea que dentro de los escritos que se mantuvieron, ella está facultada para seguir y actuando en eso que todavía no está cerrado. Entonces nos llama mucho la atención de que ayer se votara una ley tan apresurada cuando dentro de los parlamentarios existen abogados que saben que esto todavía no está firme y por qué hacen esta votación en el día de ayer con tanta premura. Lo otro, que nosotros hemos conversado con distintos parlamentarios, todos sabían que existe un grupo inversor y que lo que se les pidió a los parlamentarios para que atrasaran el día de ayer la ley una semana, porque necesitan el tiempo para presentar un proyecto. Acá, cuando uno va a invertir, no se hace de un día para el otro. Digo, hay que hacer una cantidad de estudios y una cantidad de propuestas para ese proyecto y acá todos los parlamentarios sabían de todas las bancadas, porque se hablaron con todos, para que si querían sacar esta ley, nos dieran el tiempo de una semana para nosotros presentar el proyecto y sabiendo todo esto, igual ayer se vota. Voy a hacer un poco eco de las palabras que dijo Botana en el día de ayer. Estamos desvistiendo al muerto antes que el muerto esté vivo, esté frío, ¿no? Hay una apelación, dijo también. Exacto, hay una apelación, es inconstitucional. Digo, acá no estamos manteniendo los derechos de los socios cuando realmente los socios, por la ley de FONASA, tienen el derecho de elegir el prestador. Acá nos están poniendo cuatro prestadores y tenemos que elegir entre ellos, que no se sabe ni siquiera si la familia va a ir a una misma prestadora o no. Bueno, pero ahí tienen 30 días para cambiarse a otro prestador donde estés, si es que las familias quedan separadas, digamos. O sea, el prestador que le tocó no le gusta, tienen 30 días a los usuarios para cambiarse, pero están dentro de estos que fueron seleccionados. Pero, por ejemplo, la diferencia entre vos y yo, vos podés elegir el prestador FONASA que vos quieras ir y yo tengo que elegir entre cuatro. ¿Por qué esa diferencia entre los seres humanos si somos todos con el mismo derecho? Eso por un lado. Por el otro, digo, violentaron todos los artículos de toda la ley constitucional, lo dijo Cereta, lo dijo la doctora Lucía Curbelo. Digo, todo esto es inconstitucional. Para ustedes la salida, perdón, la salida es que se concrete el inversor y que Casa de Galicia no cierre. ¿En qué etapa está el tema de la posible inversión? La plata está, que era lo que fue, lo que se planteó en aquel momento cuando nosotros hicimos la movilización en Suárez y Reyes. Nosotros le presentamos, tanto a Martinelli como a Yagoda y a Sagián, nosotros le dijimos que había un inversor. Después salieron a decir que el inversor no existía, que dónde está el inversor y todo lo que escucharon en el transcurso de qué se decía. Acá nos dijeron que esto se arregla con plata. Bueno, la plata está. La plata está. ¿Hay un inversor entonces? Hay un inversor. Hay un grupo inversor. No sé quién es, pero no importa quién es. Digo, no sé el nombre. Bueno, no, me imagino que... Digo, quizás no lo pueden compartir, pero es importante quién es el inversor para saber, digamos, la seriedad del proyecto. ¿Es un grupo inversor? ¿No sabe o no puede decir? No sé. ¿Entonces? No sé quién es el nombre del inversor, pero sé que es un grupo inversor y se está trabajando con esas personas para realizar este proyecto. El proyecto está armado, faltan unos detalles, por eso necesitábamos una semana más, y ayer salió esta ley. ¿Y ese grupo inversor garantizaría la permanencia de los usuarios, la permanencia de todos los trabajadores? Haría que Casa de Galicia fuera viable, digamos. Exactamente. O sea, tiene un acuerdo para pagarle a los acreedores, o sea... Exactamente. Pero, perdón, ¿ustedes están negociando, pero no saben quiénes son? ¿Es a través de un estudio de abogados? ¿Cómo están negociando? ¿O quién lo está negociando? Está negociando el grupo de socios que estaba a la cabeza de Miraz, que fue elegido por los socios para su representación, y un grupo de abogados, escribanos, y esta gente que son los inversores. Ellos están formando el proyecto, que el proyecto ya lo tiene el gobierno, y por eso la premura de esta situación de sacar ayer la ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque, digamos, para el gobierno, quizás sí para nosotros, pero para el gobierno no es una novedad que exista este grupo inversor con esa intención. Evidentemente, parecería haber diferencias respecto a que este inversor tenga planes serios como para sacar a Casa de Galicia de la situación en la que está. Planes serios hay. Como te dije, la plata está para cubrir la deuda que mantiene Casa Galicia con el Estado, y se está haciendo un proyecto para negociar con el tema de los acreedores. Lo que pasa es que se pidió tiempo, porque, como te vuelvo a decir, es una cosa que lleva una reestructura para presentar ese proyecto para terminar de acomodar las partes. Y ya te dije, todas las bancadas lo sabían. ¿Y por qué ustedes entienden que se fue hacia esta... Y es lo que no sé. Se activó un proyecto de ley en acuerdo entre el gobierno y la oposición. Eso es lo que no sé. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la FUS que estaba al principio negociando? ¿Ustedes ahora no están, al contrario, tienen una posición, digamos, contraria a la postura de la Federación de la FUS? No es que nosotros estemos desmarcados de la FUS, porque eso no es así. Lo que sí, no estábamos en acuerdo de cómo se iban llevando las negociaciones a través de la FUS. Ustedes sabrán que nosotros teníamos una mesa directiva que renunció, ahora hay otra, y de hecho, las negociaciones no nos permitieron nosotros presentar nuestros proyectos para armar una negociación. Así como lo dijo el Ministro Salinas, que quería conformar una comisión de socios, trabajadores, no médicos y médicos, eso nunca se conformó. Y nosotros queríamos eso para presentar cuáles eran nuestros proyectos. Y nunca lo pudimos hacer. Y ahora que hay una ley que ya se votó en las dos cámaras, falta la promulgación del Poder Ejecutivo, pero la ley ya está aprobada. ¿Cómo sigue esto? Teniendo por un lado esto y por el otro lado este grupo inversor que... Falta la resolución judicial. Exacto. Se aprobó una ley sin todavía tener la resolución judicial. Y en realidad también, o sea, refiriendo a las palabras de Botana, porque fue realmente el único senador que votó por la negativa, estamos desvistiendo al muerto, o sea, a casa de Galicia antes de que esté muerta. Es como que nos salteamos un paso. Como dijo Patricia, fue un día muy triste ayer. Por supuesto que como uruguayos debemos celebrar el acuerdo entre todos nuestros políticos. ¿Qué más queremos que lleguen a esos acuerdos? El tema es que lo lamentable es que haya sido para votar un proyecto de ley que en este caso no conforma ni satisface a ninguna de las partes interesadas. Ni a los socios, ni a los funcionarios médicos, ni a los funcionarios no médicos. Ellos quedaron todos muy conformes. No entendemos por qué la conformidad, porque cuando se trabaja tanto para hacer un proyecto de ley donde ninguna de las partes queda satisfecha, no creemos que sea una cosa buena. Algunas puntualizaciones que nos parece importante aclarar ya que nos dan este espacio es que nosotros tuvimos un cierre el 23 de diciembre. Imagínense que es una fecha donde todo el mundo está con la cabeza pensando en la fiesta. Ese día nosotros estábamos manifestando por el cobro de nuestros aguinaldos, que como todo el mundo sabe los vinimos a cobrar el 7 de enero. Y ahí nos enteramos de esa noticia. A partir del 24 empezó una carrera contra el tiempo donde ya se nos planteó de entrada el 24 un plan B. O sea, la cabeza totalmente revolucionada pensando que habíamos perdido el trabajo. Se nos plantea eso como única opción. Ese proyecto viene de la mano de la FUS y bueno, ya se dijo muchas veces que fue una solución multisectorial del 2001 que en ese momento solucionó porque bueno, cerraban un montón de mutualistas y había que encontrar una solución. No estamos en el 2001. Entonces nosotros lo que nos planteamos es ¿por qué todos nuestros gobernantes en vez de sacar de un cajón una resolución tan vieja y hacerle modificaciones que sí que la han favorecido? ¿Por qué no se pusieron todos en conjunto a pensar una mejor salida para la institución que conformara a las partes? En realidad, como ciudadanos un poco era lo que esperábamos. Es verdad, un poco lo que contó Patricia ya toda la población sabe los desacuerdos que tuvimos dentro de nuestro propio sindicato lo que llevó a renunciar a la propia mesa sindical y lo que nunca había pasado un desacuerdo con nuestros representantes de la FUS porque sentimos que no iban en dirección a lo que se había votado en la Asamblea y a lo que esta nueva mesa estaba proponiendo. Hay que ir a buscar otras soluciones y ganar esos tiempos. Entonces, en realidad, nos quedan como todas esas interrogantes porque en ningún momento hubo una mesa de negociación. Acá los que negociaron fueron los actores políticos. Los que decidieron, absolutamente todos fueron ellos. No existió una mesa de negociación. Lo único que existió fue ponernos una y mil veces el plan B sobre la mesa y pedirnos que lo aceptáramos. Con los socios no hubo ningún tipo de acercamiento. Como que los socios eran un botín que lo iban a repartir en teoría también para solucionar un problema de la distribución de funcionarios porque eso tampoco lo podemos desconocer. Sí, ahí está. Para resumir, digamos, la solución votada ayer implica terminar con Casa de Galicia, que se distribuyan los socios en cuatro instituciones como ustedes plantearon. Hay una serie de características, no vamos a entrar, pero, digamos, a partir de que se pasen a esas instituciones van a tener dos años de corralito donde no van a poder moverse y en función de cómo se distribuyen los socios se distribuyen los trabajadores de manera proporcional. Ya hablaron un poco de los socios. Lo que responde a la solución encontrada para los trabajadores o a ustedes no les conforma porque entienden que no los va a contemplar a todos o porque no quieren dejar de trabajar allí. Que no queremos dejar de trabajar es un hecho y no vamos a mentir. Pero en realidad entendemos que no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque estamos hablando que más o menos irían 400 trabajadores a una bolsa de trabajo. Que no es muy fácil colocarlos. De un seguro de paro especial que todavía no tenemos claro en qué consiste ese seguro de paro especial porque lo único que se dijo ayer es que va a ser un año y después se verá si se extiende. O sea que eso todavía está para negociar. Y además de la dificultad de colocar a sus compañeros después creo que nadie se pregunta qué va a pasar en dos años cuando esos socios desconformes empiecen a migrar de un lugar al otro y empecemos a sobrar funcionarios de Casa de Galicia tomados por Casa de Galicia. O sea, hoy nos acostumbraríamos con todo lo que implica cambiar de trabajo estamos hablando de gente que tiene más de 30 años en la institución. Yo nada más voy a cumplir 17 este año. Yo 34. 34 años. O sea, estamos hablando de funcionarios porque eso es lo que tiene de particular Casa de Galicia. El funcionario va y se queda. El funcionario va y prueba en otro lado y vuelve a Casa de Galicia. No sé. Creo que la forma de trabajar y la impronta que le hemos puesto todos ha hecho que Casa de Galicia tenga esa particularidad que como han visto en todos lados, no sé, ojalá que sí, pero en todos lados los socios salieran tanto y fueran tan apoyados. Rosana, Patricia, está claro y en esto me parece que es muy importante lo que están destacando ustedes del plano humano para los trabajadores y también para los usuarios porque se han visto envueltos en toda una situación de incertidumbre, de, bueno, obviamente de tristeza por lo que le pasó a la mutualista, pero que es cierto también que venía con problemas económicos públicos hace mucho tiempo. Entonces entiendo perfectamente y es importante destacar esto que ustedes dicen de la situación para ustedes como trabajadores que hace muchos años que están toda una vida en tu caso y que el ambiente que tenían y que es difícil para ustedes también cambiar. Pero más allá de eso, concretamente la mutualista, ¿por qué para ustedes llega a una situación de estas características después de tantos imbronazos en el camino, de tantos momentos complejos a nivel económico y termina una situación en la que es insostenible pagarle a los acreedores y tiene que ir a una intervención y después a un cierre judicial? Ustedes, estando adentro, ¿cómo han vivido y han atravesado todo esto? ¿Y cómo ven la realidad que se ve públicamente de la mutualista? Bueno, primero, que hubo malas gestiones, sí, eso es de público conocimiento. Ahora, no somos la única que estamos así. Lo que pasa es que la ubicación de Casa Galicia geográficamente es muy deseada, porque ya hablaban de Hospital del Norte, digo, es muy deseada. Y obviamente se ve que tenemos enemigos que no quieren, porque otras mutualistas han pedido fideicomiso y se los han otorgado. Y a nosotros, que lo pedimos en otro gobierno, en el año 2015, recién lo pudimos obtener en el año 2019. O sea, nos llevó cuatro años obtener ese fideicomiso. Y no solamente eso, que dentro del fideicomiso, porque acá se hablan las cosas globales y no se dice puntuales, ¿no? En el fideicomiso que nosotros tenemos, el 60% de ese fideicomiso quedó en AFISA para los sueldos. O sea, hablan de la deuda. A nosotros también nos debe, porque ACE también nos debe. Entonces digo, y ese fideicomiso, lo que se usó fue el 40%, no el 60%. El 60% lo tenemos destinado para los sueldos. Está bien, el otro día Salinas salió a decir que no había plata para los sueldos. No, hay que aclarar lo que si no se libera el pago del VPS, no se liberan los créditos de AFISA. Pero el VPS se paga cada dos meses, son 30 millones de pesos, y había que pagar enero para que nosotros en marzo cobráramos los sueldos. Los sueldos están. Falta ese trámite para que no caiga todo lo del VPS. ¿Y esos enemigos quiénes son para ustedes? Y son intereses creados, ya lo viste, digo, todo el mundo se disputa el edificio. Una parte empresarial. Exacto. Pero que atraviesan los distintos gobiernos, ¿no? Exacto. Entonces, intereses privados, como haces vos. Sí. Por ejemplo, también es de público conocimiento, el 23 nos dan el cese de actividad, y el 23 a la tarde sale un comunicado del Casmo queriéndose quedar con Casa de Galicia. O sea, tenemos los mejores y más. Bueno, nosotros tuvimos al presidente del Casmo hablando de la propuesta que le habían hecho. Exacto. ¿Y qué pasó? La española también siempre quiso. ¿Y cuál es el tema acá? El ministro decreta que los mayores de 100.000 socios no pueden acceder. Entonces accede Cudan, Universal, Evangelico y El Círculo. Ahora, ¿hace también está incluido? Como uno de los candidatos a quedarse con el edificio. Ayer lo dijo Olesker, que fue uno de los puntos que presentó en el proyecto, pero no sé si se terminó por cerrar eso de que hace también. Pero hace lo quiere porque tiene el Zambuay y el Hospital del Cerro en deterioro y eso le viene como anillo al dedo. Ahora, un integrante del gobierno que nos está mirando me dice que en una reunión a fines del año pasado, ustedes dijeron que en dos semanas presentaban un proyecto y no lo han hecho, digamos, o es así. ¿Un proyecto de qué? Con un inversor y con un proyecto. Bueno, se pidió tiempo. Cuando nosotros ingresamos, como yo te dije, a la Torre Ejecutiva, le dijimos que precisábamos 90 días para presentar el proyecto. Nos dijeron que ese tiempo no lo teníamos. Y ahí le digo, pero bueno, está fijado el 17 de mayo el concurso de acreedores, pero no vamos a llegar, nos contestó Sajean en esa reunión. y a la prueba está. Ahora hay todo un cambio judicial, como bien lo explicó la compañera, y en realidad eso lo toman por alto y dentro de los parlamentarios hay abogados que conocen las leyes mucho más que nosotros. Y eso todavía está en curso, está en el Tribunal de Alzada y bueno, y ahí se va a dar las pautas para la negociación del concurso. Para ustedes entonces Casa Galicia podía seguir funcionando. Digo, porque esos enemigos que son del sector privado pero que aparentemente atraviesan los gobiernos también tendrían cierta connivencia con el Poder Judicial que en definitiva fue el que dispuso el cierre teniendo diferencias con el Ministerio de Salud Pública. Está bien, ahora puede haber un revés, pero digamos, el Poder Judicial abonaba la tesis de que Casa Galicia sí no podía seguir. Exacto. Pero ahora quedó como abierta esa posibilidad. Yo quería transmitir un poco lo que el sentimiento de los socios y funcionarios socios porque acá no hay que olvidarse que la mayoría de los funcionarios somos socios entonces tenemos un doble rol en esta lucha. También nos preocupa mucho dónde nos va a tocar y cómo va a ser la distribución. En realidad lo que nosotros sentimos con estas decisiones y con este apuro es que acá hay una importancia obviamente muy grande que todos nos debemos preocupar por supuesto de mantener un equilibrio en el sistema integrado de salud que es un muy buen proyecto pero claramente está teniendo sus dificultades entendemos que en Casa Galicia hubo malas administraciones y quizás más eso estará en la justicia pero también hubo falta de controles eso ayer lo asumieron unos cuantos parlamentarios entonces en realidad lo que sentimos es que esto va a generar un equilibrio para un sistema integrado de salud que apunta a todos los uruguayos pero que nosotros somos el sacrificio así es como nos sentimos nosotros 40.000 o más de 40.000 socios que somos el sacrificio bueno ¿qué es lo mejor? bueno esto distribuirlos a todos porque si no se hubiera esperado terminar este proyecto se hubiera esperado buscar una solución que mantuviera a ver es una mutualista para 140.000 socios tenemos 40.000 o sea que perfectamente podíamos haber coexistido ¿está? en un en un en un en un que consistiera hace con un con un privado o sea buscarle algún tipo de solución sin embargo digo eso es lo que sentimos ¿no? tiene que ver con los sentimientos no sabemos si es la realidad por supuesto pero así es como nos sentimos y así es como nos sentimos viendo a todos nuestros gobernantes este a todos no porque hubo excepciones este aunados en generar este proyecto lo otro si me permiten este tenemos compañeros que hace 15 días hoy que están haciendo una huelga de hambre Alejandra Marino y Daniel Albarenga y bueno queremos agradecerle por su compromiso por su lucha y porque si llegaron a una medida extrema es porque realmente nosotros sentimos que estábamos en una situación extrema acá puede estar comentando ah perdón perdón ¿cómo están? están bien o sea realmente es increíble que estén bien ¿no? pero bueno ¿cuántos días van de huelga? 15 días hoy ellos están haciendo la huelga de hambre bajo un protocolo del SMU al que las nutricionistas de Casa de Galicia entre las que estoy incluida le hicimos una dieta muy especial porque tenía que hacer una dieta de 500 calorías es un cuarto de lo que consumimos habitualmente para funcionar es una dieta a base de líquidos por lo tanto teníamos que cuidar muy bien todo lo que es la glucosa para el cerebro y bueno y los iones potasio sodio y bueno parece que en realidad experimentamos con ello porque no estábamos habituadas a hacer una dieta para huelga de hambre por suerte y siguen con la huelga y está muy bien los estudios de sangre le ha dado bien pero bueno claro por supuesto que el cansancio y bueno todo lo que implica también de Casa Galicia sí claro Alejandra Marino es la presidenta de nuestro sindicato la nueva presidenta electa el próximo paso entonces es la presentación del recurso de constitucionalidad por parte de la abogada Juan Cereta y la idea con eso es trancar digamos lo que pueda pasar después de la resolución del poder del parlamento sí nosotros ahora tenemos el sábado 12 hay una asamblea de socios en la cual se levanta el cuarto intermedio de la del 15 de enero y tenemos una asamblea de funcionarios entre jueves y viernes este para dar un poquito los pasos a seguir este de aquí en más ¿no? pero la apuesta de ustedes es a lograr revertir esta ley que se aprobó ¿y qué pasa en las asambleas con la gente que estaba en la directiva antes van a las asambleas no participan más esa gente ni siquiera nos entregó todavía los documentos de la casa sindical este no podemos acceder a las cuentas bancarias todavía porque no hicieron el traspaso y estamos en toda una situación esa difícil ahí bueno muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes obviamente estaremos atentos a lo que ocurra nosotros a las 5 de la tarde hoy vamos a hacer una conferencia de prensa que están invitados en la casa sindical para mostrar a los compañeros que están haciendo la huelga de hambre y bueno hablar un poquito de esto que ustedes fueron los los pioneros Rosana Facioli Patricia Pérez muchísimas gracias gracias bueno seguimos adelante vamos ya